a gun shoot him in the head Bienvenida, bienvenidos a un nuevo programa de los periféricos y esports solo Valorant Bueno, no has cogido ningún apunte como en toda la carrera Muchos nervios, ¿eh? Hay muchos nombres Es que yo llevo 5 putos años siendo fan de Raiders ¡Claro! Hola, valientes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de los periféricos y esports solo Valorant Hoy tenemos un programa muy especial, pero en plan negativo porque tenemos a algunos que están cubriendo la VCT Ascension MA Y por tanto durmiendo, porque será por la mañana y tienen que levantarse temprano prácticamente durmiendo Tenemos a otros que están preparando pues todo lo que es esta semana Helicon Legends Tenemos a Almeta que está enfermo Y tenemos pues al único representante que viene aquí a defender la causa que es el señor Mario Martín Buenas tardes, ¿cómo estás Mario? Pues buenas tardes, aquí estamos Faustino para pasarlo bien y hablar un poquito, ¿no? De lo que está pasando Y echad un poco de menos a mis compañeros, la verdad Sí, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Bueno, sabemos que... A ver, sabemos que el invierno, o sea, el verano, perdón Al final va a ser un poco especial Porque tú cuando te vas de vacaciones, macho, no me has dicho nada, tío Ya, porque, bueno, las cojo muy separadas Y por ejemplo, la semana que viene no me interrumpen Entre comillas para las cosas de los periféricos Así que no te he dicho nada de eso Y en agosto, unos cuantos días también me iré Que ahí sí que te iré, pero todavía queda mucho Claro, porque hay que descansar, tío, hay que descansar, ¿eh? O sea, nosotros no vamos a parar Porque la idea de este año es no parar Pero sí que, aunque no paremos Sí que hay que irse tomando las vacaciones Y nos iremos relevando Habrá días que seamos más gente Habrá días que menos Pero el verano hay que pasarlo, tío Porque al final hay que descansar La gente además está en las playas Y en las piscinas y tal Y por tanto, pues habrá menos gente durante el programa Que nos esté viendo Pero nosotros seguimos Porque efectivamente Twitch Al final es una plataforma muy jodida Hemos conseguido ya mucho Y entonces no vamos a renunciar A todo lo que hemos conseguido Por el hecho de que sea verano El año pasado sí que paramos Hicimos una paradiña En verano y otra de invierno Y este año solo vamos a hacer La paradiña de invierno El último programa va a ser Que además lo hemos estado hablando con Zap El último programa va a ser el día 23 de diciembre Con las 100 kilómetros en 24 horas Y ya pues ahí decidiremos Cuál es el futuro De los periféricos Para el año siguiente Así que nada Pero bueno, queda mucho Queda mucho todavía Vamos a seguir luchando Para sostener el proyecto Que lo vamos a conseguir entre todos Y habrá buenas noticias seguro Bueno, mientras tanto Nosotros hablamos de Valorant Ha habido sus movidas Hoy lo de casa es un verdadero disgusto Hoy no tenemos Por lo menos no tenemos Movidas en cuanto a Equipos Ni personas dentro del sector Seguro que si me pongo a buscar Encuentro alguna Seguro Seguro Lo que pasa es que hay que hurgar Otras veces ya te viene por espontáneo Hoy lo que ha llamado O sea, fíjate Hoy todo el mundo Por cierto, ¿viste la velada? Sí, sí, sí La estuvimos cubriendo Fue un curro interesante Intenso ¿Pero desde casa o fuiste? No, no Desde casa Porque es que Si llegamos a ir Problemas de internet Con tanta gente como había Habría sido complicado Decimos quedarnos desde casa Y ya está ¿Pero Iñaki estaba allí o no? Iñaki sí fue Iñaki sí fue Porque, bueno Porque el tema es contacto Con los protagonistas Entonces Sí, sí, sí Sí, es que Yo sí que vi a Víctor De Movistar Real Sí Pero no A Iñaki no le vi Pero sí que había algún periodista Que estaba Estaba por la parte de la pasarela Yo creo que estaba en esa zona prensa Y Y la verdad que Yo cuando lo vi Me arrepentí de no haber ido Porque Ahí se podían hacer fotos guapas Sí Sí, eso es verdad En la zona donde estaban los periodistas Se podían hacer fotos guapas Y lo había intentado Porque, vamos Digo, habría ido Sí, habría ido Pero Yo creo que probablemente Se le habrían dado En plan No lo sé Al final sabes que había entradas Sabes que dieron mil entradas A última hora Ah, pues no Sí, sí Y yo las tenía reservadas Abajo donde los caster Bueno Ah, qué guay Pero no me O sea, quería haber ido con Sandrino Y al final Uno por el otro No nos localizamos Y las perdí Pero sí Las teníamos ahí pilladas Para haber ido Y ahí también Se podían hacer fotos muy guapas De Ibai Sí, sí, sí O sea que Pero bueno En fin Para la siguiente ¿Qué te pareció? ¿Cuál es tu valoración? Mi valoración es que Que todo lo que tenga que ver con O sea, primero me parece una vergüenza Que Twitch se caiga y vaya como va En este tipo de eventos Porque es cierto que sí Que bueno, que vale Que Twitch es una plataforma Que probablemente la mejor plataforma Para hacer stream Pero no puede ser Que en este evento Cada dos por tres Se esté parando Se le caiga a la gente Hay gente que no lo pueda ver Y luego también es una vergüenza Porque Bueno, por la parte que nos Conciernan los periodistas Que no se vea realmente reflejado El nivel de la velada Yo he hecho un artículo esta mañana De que ¿Cuál había sido el récord oficial De la velada? Porque el récord de Twitch Supuestamente el récord Que había puesto Twitch Que había llegado a la velada Eran 3.459.000 ¿Qué es lo que ha reflejado Ibai en su perfil? Sí Que eran O sea, que ya de primeras Queda un poco raro El hecho de que Queda en el 999 Es como A ver Pues es una casualidad Pero es que luego Si vas a Twitch Tracker Hay ciertos momentos De la velada En los que Por ejemplo Igual está en media hora Que se mantiene en 3.459.999 Sí, que no entraba más Durante media hora Supuestamente no entraba nadie más Pero Hay quien ha conseguido capturas De momentos En los que en el stream Ponía 5.400.000 Que son 2.000.000 Más de los que ponía Claro Eso Por ejemplo Para mí Que yo estaba haciendo Un artículo en marca Para el periódico de papel Sí Que era mucho mejor poner Que han llegado A 5.500.000 Que a 3.400.000 Entonces Eso es un poco vergüenza Por parte de Twitch Luego creo que A ver Twitch demostró Que sigue sin estar preparada Sí A ver Es la mejor plataforma Efectivamente Sí, claro Obviamente Vamos O sea, eso en Kik No se puede haber hecho Lo tengo clarísimo Pero sí que es verdad Que Hombre No puede ser Que ante un comentario De Reven Que lo que hicimos fue O sea, efectivamente Yo fui de los que pringó Porque yo tenía dos Nosotros éramos dos personas Viéndolo Y yo tenía dos Dos conexiones Sí Una desde el portátil Y otra desde la tablet Que lo estaba leyendo Mi padre Pero cuando Reven dijo Oye Meteros en los móviles Me intenté meter En el móvil Claro No entraba Claro que no entraba Entonces digo Hostia Algo está pasando En Twitch No es normal Y de repente Se empezaba a congelar En uno En otro Había que refrescar Se empezaba Cuando refrescaba Empezaba mal Empezaron los anuncios De repente Empezaron anuncios Sí, saltaban anuncios Que supuestamente No debería de haber Se caía la calidad Del streaming Mucho Se caía Justo después de los anuncios Además Se caía muchísimo O sea La verdad es que Bueno Esa parte mal ¿Y el evento? El evento me pareció Una locura Sinceramente Creo que fue una locura Estoy de acuerdo Con algunas personas Que se quejan De que Había Situaciones y cosas Del evento Que se podían haber recortado Y que quizás Habrían Agilizado un poco El evento De cara a que Al final De hecho Al final del evento No se pudo hacer El espectáculo final Que se quiso hacer La policía Decía que cerraba el chiringuito Claro Hay unas Cuantas entrevistas Unas cuantas cosas Que se podrían haber agilizado Un poco más Quizás Y te habría dado tiempo También a presentar A los dos contendientes Del combate final Más allá del hecho De por cierto Que esto lo quiero comentar Más allá del hecho De que Coscu no sea Santo de mi devoción No puedes tener El main event Y no presentar A ninguno de los peleadores Ya Ya Entonces Sí que es cierto Lo que pasa es que Iba muy apurado Si, si, si Desde luego La gala Un montón Y luego del tema De Twitter De las quejas De que si El combate Estaba bien arbitrado No estaba bien arbitrado Creo que Sinceramente Vale ya De ser Expertos en todo No tengo absolutamente Ni idea de boxeo Como para juzgar Algo así No te sabría decir Quien ha ganado Ninguno de los combates Tengo sensaciones Obviamente Pero luego Lo piensas Y dices Es que no sé No sé ni cómo Se bota Porque supongo Que es a golpes limpios Pero claro Yo a la velocidad A la que van No soy capaz De contar En teoría Los jueces Están abajo Y lo ven bien Claro En teoría Y en directo Entiendo que se ve distinto Por supuesto Totalmente Sí Eso ya te lo digo yo Claro En el ring se ve muy distinto Y en los que están A lo del ring igual Claro Por eso Yo desde mi casa No voy a ponerme a decir Claro Literal Desde mi casa Yo no voy a ponerme a decir Si Rivers ganó O si formaría Rivers O quien sea Me parece Para darle un aplauso A Sammy Rivers Por lo que hizo Creo que nadie se esperaba Que fuera a ser ella La que volviera a pelear Casi nadie Lo barajaba De hecho Nosotros en los artículos Que hicimos De como diciendo Quienes pueden ser Tal Nunca lo llegamos a pensar Fue una lástima Lo de Miso La verdad Creo que fue una lástima Porque era un combate Que a mí me hacía Mucha ilusión Y que era muy interesante De ver Estrella A pesar de no ser De luz O sea A ese peso Ostras Los puñetazos Duelen Hombre Sí, sí, sí Desde luego Sí Luego se notó ya En el de Germán Icoscu Que Germán casi le hace Knockout a Cosme Sí, sí Y finalmente fue al revés Imagínate entre esos otros dos Que son dos bestias además Sí, sí Eso habría sido genial O sea Usted tiene un golpe bueno Y la ha reventado Y aún así tengo que decir Que creo que en cuanto A nivel boxístico Que repito Yo no tengo ni idea de boxeo Pero a ver Entiendo He visto boxeo He visto a Sandro Martín He visto a John Fair Y entiendo Pues hombre Que tienes que guardar distancias Tienes que cubrirte Tal Creo que el nivel boxístico Era mucho más bajo En esta velada Que en las anteriores Porque creo que Por ejemplo En el combate De Sammy Rivers Contra Marina Rivers Ninguna de las dos En ningún momento Se cubren bien Y buscan Otra cosa que no sea Tirar para adelante Y tirar puñetazos Creo que pasa un poco En el Ampeter Abraham Mateo Lo mismo En el de Luzu Sí que veo que Luzu Tiene otra estrategia distinta Ahí sí que lo puedo ver Misso y Salao Pues tampoco puedo ver mucho más Y en el de Koscu y Germán Me parece lo mismo Que creo que van los dos Para adelante Y por eso es que Van recibiendo golpes con la cara Primero Koscu Y luego Germán Y así acaban Claro Sí, la verdad es que sí ¿Te pareció? Claro, al final Ha habido muchas críticas Al final Criticamos por todo Claro Desde luego Aparte del nivel De boxeo Porque efectivamente A ver Vimos un estilo Claramente en muchos combates En varios combates El estilo claramente mexicano De Austria Limpia Son así O sea Yo los he visto bocear Los he visto pelear En lucha libre Da igual Lo que sea Ahí no hay guardia O sea La guardia no es Es la cara Que aguante lo que pueda el pómulo Sí Mandíbula de piedra Sí, claro Mandíbula de piedra Efectivamente Pero Pero sí que es verdad Que bueno Independientemente de eso A mí lo que me Yo creo que la gente no Hay gente que lo ha valorado Pero yo creo que la gente No valora Lo espectacular Que fue Lo que montó Demasiados pocos fallos hubo Que efectivamente los hubo Sí, claro Y algunos graves Por ejemplo Cuando Cuando intervinieron Nicky Nicole Y el otro chaval Que no se les oía En el escenario Y tal Eso por ejemplo Pues es grave Porque son dos artistas Que al final Se lo tomaron bien Y con total naturalidad Volvieron a cantar La misma canción Pero que eso No se debe dar Pero sí que es verdad Que independientemente De eso Hay que tomar Conciencia De un evento De la magnitud Que tenía aquello O sea El organizar Tanta gente Tantos micros Tanta escaleta Con unos Con otros Tantos artistas Que estaban entrelazados Con combates Eso no se ha visto En la puta vida O sea A mí me pueden contar Lo que quieran Pero eso Eso no se ha visto En la puta vida O sea Yo cuando he ido A los combates de boxeo Cuando yo era Aficionado al boxeo Y boxeaba Además Pues es El combate De boxeo En todo caso Una actuación Que ya se veían Carencias En cuanto al sonido En la actuación Porque allí La gente iba A ver el boxeo Pero también Ha habido otra cosa Que es Las actuaciones Y que Bueno pues Entre medias Podía haber Algún tipo de tal Que se nota Que es Algo parada Dentro de O parada técnica Dentro de Lo que es un concierto Cuando son conciertos De tantas horas Pero Claro Al final Los grandes eventos Y tal Yo hace mucho Que no había festivales Vosotros sí que Seguís yendo Pero yo Los grandes festivales En los que he estado Pues solía haber Dos, tres escenarios Estaban preparando Todos los técnicos Un escenario Mientras el otro escenario Estaba actuando Y estaban al lado Y lo estabas viendo Como estaban preparando Y aún así Había fallos O sea Imagínate Todo eso mezclado En ocho horas Con 70.000 personas Y con un despliegue Allí impresionante Y encima Twitch También con sus propios problemas Y no sé cuántas veces O sea Hay gente diciendo Que no se debe haber Practicado mucho O sea no se debe haber Hecho muchas pruebas Eso está claro Pero que también es verdad Que claro Es que lo han montado Prácticamente el sábado O sea el sábado Sí Prácticamente el sábado por la mañana Entre el sábado por la mañana Y el viernes por la tarde Claro Eso Te conlleva unos problemas Te conlleva unos errores Que bueno Que son normales Y que joder O sea Creo que no se valora Lo suficiente Y que no te van a Y que no te van a O sea Los artistas ensayan El día de antes Eso lo sabemos Claro En los serlan pasa lo mismo Porque lógicamente No puedes tener a un artista La semana de antes Porque te cobra un huevo O sea no O sea te vuelve a cobrar Quiero decir que Tienen sus conciertos Y tienen sus historias Pero sí que es verdad Que la gente del staff Y los que son presentadores Host y tal Todos estos Sí que es verdad Que lo podrían haber ensayado Pero es que no había escenario Ensayarían en sala Supongo que lo han enseñado en sala Pero tampoco Demasiado Creo que lo llegaron A ensayar en escenario Porque se filtraron Cosas Pero es que Igual ni siquiera eran Los artistas Ensayando Porque se oyó El día de antes Sí que ensayan los artistas Eso sí que lo sé yo Claro No todos Eso también es verdad Que no todos Pero bueno Ya ensayando alguno Ya se ve la prueba de sonido Y tal Pero efectivamente Cuando mueves tanto Efectivamente Hay cosas que están Con alfileres Y entonces Es muy probable Que aquello no salga bien Pero bueno Aún así Pues el evento del año Tío Pero es que O sea es que No nos damos cuenta Y no vemos realmente La magnitud Que es eso Que llenaron O sea hicieron 70.000 personas En el Wanda O sea en el Wanda En el Civitas 70.000 personas Que para que pongamos en En perspectiva Lo que es el evento El evento más grande De la historia de España En cuanto a boxeo Es en Montjuic En 1930 Entre 70.000 Y 90.000 personas Y claro Entre 70.000 Y 90.000 personas Porque bueno Porque en la época Tampoco había un sistema De medición fiables Y porque depende De donde mires En qué crónica lo mires Te ponen 70.000 Te dicen 80.000 90.000 Es posible Que esto haya sido El evento más grande De la historia De la boxeo en España Yo no tengo la menor duda A ver O sea yo creo A ver Si más Las crónicas generalmente Tiran a más de 70.000 Así que supongo Que esto queda como el segundo Pero vamos Es que aún así El segundo El segundo evento Más grande de la historia ¿Cómo no va a tener problemas? Es que Es imposible que no Que no haya cosas Fallos Errores Porque ya simplemente Ponen el factor humano Es imposible Sí, sí Que además En esos años No tenían los medios Que tienen aquí Hombre Claro, claro O sea Los de arriba No escuchaban nada Los de arriba Veían allí unos muñequitos Ahí pegarse Y tal O sea que Obvio, obvio Hay que ser consciente De que estamos hablando De otra época Y de otros medios O sea que Que esto Evidentemente Es otra movida Claro Bueno La verdad es que A mí me encantó Efectivamente No vamos a obviar Los fallos No vamos a obviar La polémica Cada uno Tenemos nuestra opinión Al respecto Hola Rodgo Buenas tardes ¿Qué tal? Mira Rodgo Estaba allí presente Nos puede contar Como lo vio desde allí Pero yo creo que La sensación Es hostias El vivirlo Eso Eso se vive una vez O sea Claro Se vive una vez Y lo que ha montado Este tío Yo recuerdo Estaba discutiendo Con Sandrino Esta mañana Si era en un bar O era en un teatro O donde fuera El primero No sé si lo recuerdas Cuando había 200 Tres personas Viéndolo Invitados Es muy exclusivo Y los de Vodafone Entrevistando a todos Y eso O sea Joder Anda que no ha cambiado En tan poco tiempo Lo que hace este tío Es bestial O sea Podemos estar Más de acuerdo O no Con muchas cosas Que efectivamente Se mueven en torno a él Pero Nadie puede negar Que es un crack Nadie puede negar Que su equipo Trabaja como nadie Y nadie puede negar Que lo que hace este tío O sea Hay que quitarse el sombrero Porque es bestial ¿No? Pero me da igual Que sea Cosmos Me da igual Que sea La otra agencia No me acuerdo De cuyo nombre No quiero acordarme O sea Me da igual O sea Es que al final La gente que está detrás Es la que realmente Saca eso adelante ¿No? Y se ha visto Y se ha visto Pero bueno Tenemos que felicitarles Porque la verdad Es que estuvo genial Estuvo genial Hay que ser sinceros Buenas tardes Diego Ruri ¿Qué tal? Gracias por participar En el chat Se agradece tío Bueno Vamos a Vamos a Vamos a Sí, sí, sí Vamos a ver De lo que sea algo más Que de Boxer Mira Luego dice el evento La organización Tiene cosas que mirarse Claro Lógicamente Tiene cosas que mirarse Pero esa experiencia Es que Es que Es que si no tuvieran Cosas que mirarse Que quedaba ¿Sabes? Para el año que viene No, y que se seguirán mirando Y que al final Siempre Siempre se puede mejorar Claro Y pasaba en los Erland Fíjate en los Erland Con lo controlado que estaba ¿Te acuerdas tú Cuando nosotros hicimos Los periféricos Six for hours? Sí Yo estaba súper cabreado Con el Con los micros ¿No? Ya Diego Ruri dice El evento en directo Fue la hostia Y hubo fallos Claro Es que tuvo que ser La hostia Vamos Lo que dice Diego ¿No? Y estaba yo cabreado ¿Te acuerdas? Porque el sonido Cuando utilizaba No cuando estaba En la alfombra roja Que se oía bien Sino cuando estabais Con las Con las petacas ¿No? Y se oía Porque efectivamente El escenario Daba mucho eco ¿No? Sí, es verdad En los Erland Estaba dando lo mismo O sea El mismo eco Y dices Joder Son los Erland Ya bueno Esto Bueno pues Pues al final Es que es así ¿No? Hostia Mira Rosgo ¿Cómo te quiere Diego? Por cierto Mira Voy a aprovechar Para mandarte una cosa En lo que En lo que vas a hablar De esto Porque siendo tan pocos Siento que como que Me duele Que no vaya a salir A la luz Esto Sí Y ahora Bueno Vamos si quieres hablando De Valorant Y ahora después Cuando puedas Lo pones Dice Diego es fan de Yayan Sus palabras No pueden hacerme daño Pues Diego Que sepas que te queremos O sea De hecho Cago en la puta ¿Sabes lo que vamos a hacer? Mira hoy como estamos En plan más amigos Espera Espera un momento Diego Que me has caído bien Tío Ya lo tienes en Whatsapp Es la portada De la semana No me lo mandas Por interno Por el No porque No porque es Una foto Es una foto Es la portada De la semana Y yo creo que podría ser Hasta la portada De marcas En los periféricos Hostias Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo la ponemos Bueno Diego Que te hagan esta camiseta Así Así te lo digo Hostia Te quiero Mándame un susurro Mándame un susurro Y me dices la talla Y es tuya tío Que lo sepas Ya está Antes de que pongas La imagen ¿Vale? Sí Menciono Desde aquí A mi compañero Álvaro Pérez Recuerden Señoritas Del chat Y las que vean El clip Que espero Que se esté sacando Que está soltero Y está buscando Alguien que le aguante Yo ya lo he encontrado Ah pero está buscando Yo no le veo Mucho que esté buscando No creo que le haga falta Porque el chaval Es guapete El chaval es guapete Hombre Pero Carola lo lero Tío ¿Cómo va a ser guapete? Hija puta Pero Bueno Pues Pero aún así Oye Se admite Se admite ¿Te imaginas Que montamos algo Y vienen 70.000? Faustino Podemos hacer El siguiente evento En los periféricos Si salimos O sea Si seguimos El año que viene Podemos hacer Por favor Un Eh Es que no Un first dates No Pero un No, no Lo hemos hablado Lo estamos viendo Eso lo estamos viendo Me estás vacilando A ver Te lo juro Te lo juro Dice Álvaro en la fiesta Le voy a tener Ocho ojos encima Para que no se me pierda Vaya A peligro Que tenéis En la drinja Te mando el susurro Por aquí O por Twitter Mándame un MD O bien a periféricos O bien a viejo 1SG Eh Diego Me dices La talla de camiseta Y me dices La dirección Donde te la envío Que te envío La camiseta Con una medalla Y una mochila ¿Vale? Todo para ti Te lo has ganado Por ser de Yayar Sí señor Eh Estar A ver Está Sí, sí Pero la cosa Es que tiene que ser Alguien que no conozca Si te metemos en la crema Directamente La pobre chaval Vaya encerrona ¿No? Eh O sea, no es algo Que sea porque Nos apetece Es porque Una compañera Que todavía no ha empezado Pero que ya está Fichada Es influencer Y salió En el first date Hace unas semanas Eh Ah, que guay Tengo una amiga Que salió en first dates también Y entonces Eh Dijimos Bueno, en María del Valle Vamos Que ya es público Que se viene con nosotros Y entonces Eh Hemos hablado De hacer un first date Porque como ella ya tiene La experiencia en primera persona Y tal Pues Eh Es algo que vamos a hacer De todas formas No sé si has visto Y en redes Eh Ya hablando un poquito De todo Eh Que en redes han dicho Eh Una persona Por Twitter Por Twitter Que si había Algún Eh Que si había algún Esto Evento En el cual se premiara Eh Ale Al mundo amateur Y Ah Pues no lo había visto Sí Pues ha habido otra persona Que ha dicho Coño Los periféricos Yo se lo he agradecido A esta persona Y le hemos dicho que sí Que empezamos en octubre El proceso Y que Eh En diciembre Eh Justo la semana de antes De los SESLAN Haremos el presencial Con lo cual Sí Ya te digo que después de diciembre Vamos a seguir Sí o sí No A lo mejor nos podemos seguir Como en las condiciones Que estamos ahora Pero sí Vamos a seguir Claro El proyecto no No va a finalizar Lo que va a Esa reducirse Desgracialmente Sí, sí, sí Presencial Diego Sí, sí, sí De hecho va a haber más presenciales Pero sí Este año va a ser presencial Y en directo Porque el año pasado fue presencial En falso Y en febrero Pero esta vez va a ser presencial Y en directo Estamos evaluando Sitios Y Y Sí, sí Claro Que te plantas Es gratuito Claro Todo el mundo que quiera Puede presentarse allí Y pasar un rato con nosotros Entonces Eso También pueden presentarse allí Las que quieran ligar con Álvaro Bueno, a ver Vamos a ponerlo ¿Lo pongo entonces o qué? Sí, sí, sí Ponlo por favor No sé si sigo por aquí Ultra Giants Pero Ultra Giants Es el Creador ¿Qué habéis hecho esto? Ah, esto es Ultra Giants Sí, sí, sí No me lo puedo creer A ver qué dice La mando esta mañana Y digo Bueno Dice Álvaro Peral 17 Sigue buscando A una afortunada fan De Fanatic Para disfrutar justo De Oscar Inín Y lo que surja Correcto Y Mario dice Pues yo también soy guapo Pero tengo novia Esto Estos son hechos reales Pero de que eres guapo Y tienes novia Las dos No, no, no No, no Que sí, que sí Es cierto Que eso es un tuit mío Porque yo Es que tenía que ver la luz Tenía que ver la luz Yo lo siento mucho Tenía que ver la luz Esto no se podía quedar En mi WhatsApp Lo siento No, no Esto no Pero ¿Qué te lo ha mandado? ¿Por MD el cabrón de Urtayaya? No, no, no Por WhatsApp Esta mañana me despierto Este es el Twitter del año Vamos Ya, ese Pues para Twitter del año Por eso Para Twitter del año Vamos Esto es que Tío Se lo lleva de calle Tronco Es increíble Pues nada Ya tenemos portada de marca Para que luego Digan La portada de marca Mañana todo el mundo A comprar el periódico Porque viene súper interesante Con declaraciones En páginas interiores Que lo sepáis Ya conseguimos Que fuera Ibai La portada El día que meta Álvaro Pidiendo Buscando novia Ya me retiro Ya me voy Me cago el pitaño Ay por Dios Bueno, bueno No puedo más que felicitar a Ultrayaya Es un puto crack Es un puto crack Debe estar paseando al perro Y no nos ha oído ahora Ya lo verá Ya lo verá Ya lo verá Dice Álvaro buscando novia Mejores los anuncios De la última página En fin Dejémoslo estar Bueno Hoy hemos publicado Además de marca Tener esas portadas Fantásticas Valientes Emprendedores Ha publicado También un fantástico Artículo de Raquel Porque Claro Esta mañana Lo habéis estado hablando En nuestro chat interno CASE Lo de CASE Ha sido para Hacérselo mirar Ahora me cuentas Cual es tu visión Me gusta el titular Me gusta el titular Y el artículo es muy bueno Es muy bueno Y total Que Raquel se ha puesto a escribir A las 8 de la mañana Y ha dicho Mira Fausti No puedo estar en el programa Y mira que me duele Porque Lógicamente Está cubriendo La VC Transcension Pero Quiero publicar El artículo Y lo hemos publicado En valientesemprendedores.es Lo tenéis El artículo Que dice El peor CASE En el peor momento Mario ¿Qué ha pasado aquí? Cuéntame Pues que Toda la ilusión Que teníamos En CASE Esports Merecida Por otro lado Porque eran Los actuales campeones Doblemente De la Racing Y en el segundo split Del año pasado Terceros En el En la Anterior competición Similar a esta Europea No han sido capaces De corresponder A toda la ilusión Que teníamos Y CASE Efectivamente Ha aparecido el peor CASE En el primer momento Están jugando a un nivel Mucho más bajo Del que se esperaba De ellos Y han perdido Los tres partidos Que han jugado Por el momento En la extensión De EMEA Fíjate que estábamos Hablando de las posibilidades Que tenía Tinkeso Que también se fueron Alce a Garete A la primera de cambio Pero teníamos Muchas esperanzas En CASE De hecho Hablábamos De pasar a play-offs Yo recuerdo Que las expectativas Eran muy buenas Sí De hecho Es eso Es que Tinkeso Llegó En el play-in Tampoco consiguió pasar Efectivamente Pero bueno Llegó a los Play-offs Del play-in Vale Es redundancia Supongo Pero cayó En semifinales Contra ese 2G Que ya se hablaba De que llegaba muy fuerte Es una caída Que puedes entenderla Lo que no podíamos esperar De ninguna de las maneras Es que CASE No fuera a ser capaz De sacar ningún mapa Porque ya no te digo ganar Porque bueno Porque puedes perder Y ya está Es la competición Pero de no sacar ningún mapa En los 3 primeros partidos Que ha hecho en extensión Han sido 3 jornadas complicadas Con 3 equipos Que en realidad Son equipos muy buenos Hay que decirlo O sea Apex Como Tanto Apex Como Gentermades Como Team Falcons Son equipos De cierto nivel Pero bueno Se suponía Y esperábamos Yo creo también Nosotros no Que CASE Estaba por encima De ese nivel ¿Qué es lo que crees Que puede haber pasado? Que se han relajado Después de la Rising Ese parón Que a lo mejor No han tenido El resto de equipos No lo sé Diego ya te he contestado Ahora me dices Los datos que te he pedido Gracias Pues sinceramente No sé Qué es lo que Les ha podido pasar Para que Se genere Todo esto Sé por ejemplo Que Lucas Rojo Estaba malo Pero eso No creo que haya sido Tampoco O sea No creo que Todo dependa de Lucas Al final Los jugadores Son los que son Pero Es verdad que No estamos viendo A lo mejor CASE No estamos viendo Bien Aquiles Yuri está teniendo Sus peores partidos Yo creo Él decía el otro día Que de su De su historia Como jugador No sé si No sé decir tanto Pero está teniendo Bastante partidos Bastante malos Últimamente Y Y no sé Sí O sea Creo que es un bajón No creo que porque En plan Estén cansados Igual Igual confianza ¿Puede ser Confianza? Espero que no Porque sería muy Muy triste Pero es que igual También Faustino Igual lo que puede pasar Es simplemente Que este es el nivel De la liga española Cuídate Diego Cuando pueda me contestas El MD para mandarte eso No lo sé Pero podría ser Que simplemente Fuera El nivel Este es el nivel En el que está La liga española Hay mucho que reflexionar Y mucho que mejorar De cara al futuro Espero que no Y que sea simplemente Eso que Casa ha tenido El bajón Por H o por B Y ya lo contarán Ellos En algún momento Pero Pero bueno Habrá Habrá que ver Qué pasa Mañana Tiene el último partido Ya sin opciones Ninguna De ganar Pero bueno Por salvar un poco Los muebles Por acabar Con buen sabor de boca Contra Focus A las 8 Que lo podremos ver 8 de la mañana No, 8 de la tarde Ah, 8 de la tarde Vale Vale, vale En 24 horas Pues Pues nada La verdad es que En fin Un poco No sé Un poco Decepcionado Me siento No sé Entre triste Y decepcionado Porque oye Yo no soy Fan de Casa A tope Pero hombre Me da pena A mí Es así Es normal O sea Yo creo que Todos los que Veíamos a Casa Y más bien Como Casa Dominado Con puño de hierro La Liga Española Estamos un poco Dolidos Porque es Es eso O sea Al final sabíamos Que con la regla De los nacionales El nivel de la Liga Había bajado Porque bueno Porque es una cosa Que se sabía Y que Aquí lo hemos hablado Mucho de hecho Que con la regla De los internacionales El nivel de la Liga No era igual de alto Que otros años Pero tampoco esperábamos No esta caída Tan grande De repente De no llegar Es que Claro Casa está Ahora mismo Entre los Diez mejores equipos De De la región No Doce mejores equipos De las regionales No diez Perdón Sí Y es que Pero es que igual Va a quedar El décimo De los diez Eso es Empatado con Digital Analytics Que puede perder También Depende de lo que haga hoy Ahora mismo Es el décimo Ya Favoritos entonces Porque bueno Ahora la cosa Está Está calentita Favoritos Por el momento Y hay que ver El nivel del grupo A Comparado con el del grupo B Porque No lo tengo claro También puede ser Que haya sido Mala suerte Y a Kassel Le haya tocado Un mal grupo Sí Pero favoritos Por el momento Gentlemates Creo que es un equipo Que está jugando Súper súper bien Son los campeones De la liga De la OVCL Revolution La francesa Y a ver En el grupo A Hay que destacar Y esto Ya lo digo El que no se consuela Es porque no quiere A nuestros vecinos Y amigos De Portugal El equipo de South Que va 3-0 Y ya se han clasificado Para el siguiente Para el siguiente Estos de South Macho Son buenos en Counter Son buenos en Valorant Además Hay una pena Que meta este Pachuchillo Pero nos podía contar Mucho de South Yo la verdad Es que Me sorprendieron Muy agradablemente En En la drink Y la verdad Es que me pareció Espectacular Como juegan En counter Pero vamos Que estos De los de los Tiritos Se les da muy bien Sí Y de hecho Bueno Si estuviera Meta Nos podía haber hablado Por ejemplo De gente Dentro de South Como por ejemplo Fitzy Que estuvo en Riders El año pasado Y en Rebels Hay jugadores Que han pasado Por la Liga Española Por ejemplo Tomasi también Que está jugando Muy muy bien La verdad Esta extensión Y que en realidad Es eso Son gente que ha estado Aquí en España Y que bueno Con la normal Los tres españoles Han acabado saliendo Cuando se creó La Liga Portuguesa Porque recordemos Que antes estaban juntas La portuguesa Y la española Y la italiana Sí De hecho Riot Este Edgar Es el country manager Precisamente De Iberia E Italia Precisamente Por esa división Lo que pasa De luego ya Con las regionales Pues esto ha cambiado Sí Al cambiar El circuito competitivo Por así decirlo Para meter la VCT Pues Si no meter También Liga Portuguesa Pero bueno Sí Los dos Conseños favoritos Yo creo que ahora mismo Visto lo visto Son tanto Como Gentlemates Habrá que ver Qué pasa En los playoffs En los que Solo pasan Los dos primeros Por lo tanto A día de hoy Y a momento De ahora mismo Serían Las semifinales Serían Sao contra Apex Y Gentlemates Contra Aysen Aysen Que recordemos Que es el equipo Que fue campeón Del mundo Del primer mundial O sea Del primer champions De Valorant Pero claro Con la aparición De las semifranquicias Pues cayó De la liga La VCT Y ahora está Buscando ascender Aysen Que no tiene Mal equipo tampoco La verdad es que Tienen Muy buenos nombres Y de momento Pues eso Pasarían a la siguiente ronda Veremos a ver A ver qué pasa aquí Bueno Bueno Pues nada Oye Fechas Se saben ya esto Porque mañana Vuelven a jugar Mañana juega Kase De nuevo Es la última jornada De De la fase de grupos Sí Que juegan Desire contra Digital Athletics Y Team Falcons Contra Apex En el primer En la primera parte Por asistirlo Está dividido en dos En dos turnos Una de las cinco De la tarde Y otra de las ocho Team Falcons y Apex Que son del grupo De Kase Que obviamente Pues por desgracia Ya no No importa Para la clasificación De Kase Y a las ocho Tenemos un partido Muy bonito Que es precisamente El primero contra segundo Del grupo A Que es So contra Azen Ese es potente Ese es muy muy potente Porque al final Si Azen Consigue ganar a So Puede Meterse como primero Y Kase Contra Focus A las ocho Ya es el último partido De la fase de grupos Y con el que se despida La fase de la temporada A ver que nivel Y que cara ponen Los chicos De Luca Rojo Y de Juancar Y luego ya llegan Los play-offs Que son del 13 al 17 de julio Pero que no sé exactamente Decirte Que días son Aparte de Pues entiendo Que las semifinales Son el 13 Y la final será el 17 Pero claro Hay Reconos que hay formato De upper y lower bracket Entonces los que ganen Pasan a una Semifinal Que es una final Realmente La final del Upper Y los que pierden Van al lower Entonces hay partidos Entre medias Que no sé exactamente Que días afuera Bueno pues nada Pues permanecemos Atentos Permanecer atentos También a los artículos De Raquel De Valentes Emprendedores Y los artículos De Mario En Marca Gaming Y nada Iremos viendo A ver como Como se plantea Como se plantea esto Oye Después de la ascensión Que venía Estuvisteis hablando También de que Después de la ascensión Va a venir El LCQ Al máximo nivel Porque hay que hablar Del máximo nivel Obviamente Pero a la vez Que la ascensión Pues también Se está jugando Precisamente esto Que son las finales Del CT Ahora si quieres Después podemos hablar Del LCQ Y este paso O sea No hay mucho que hablar Porque realmente Creo que ya Lo comentamos el otro día Pero podemos dar un repaso Porque yo he hecho Artículos de Cuáles son los tres caminos Que tienen que hacer Los tres equipos españoles En el Last of Us Polifier Tanto COI Como Heretics Y como Mira Meta dice Que no puede Que está lleno de moques Y no puede El pobrecillo Con su vida Nada Meta Si nos estás Tranqui Meta Que se recupere Que es lo importante Porque viene la Dream Hub Oye ¿Tú vas a la Dream Hub? No Va Alvarito Va Alvarito solo ¿Solo Alvarito? Pero bueno ¿Y eso? Sí Bueno No sé si irá con Iñaki Igual va Iñaki Pero es que yo O sea Es que pillo una semana muy mala Apóstino Ya Porque Más que nada porque Tenemos a un compañero Deja de estar en Twitch Y vete a la playa Coño Aunque ya te he visto Venga Vete con Dumbia Y a disfrutar Coño Descansa un poquito de esto Vaya dos Vaya dos Que se ha juntado Se ha juntado el hambre Con las ganas de comer Se lo van a pasar bien Es lo que tienen que hacer Descansar tío Y pasárselo bien Que les viene bien Por cierto Dice He ido fiesta Y claro Esto sí que se lo van a pasar bien En la drinja Hombre Hombre Desde luego Fíjate Está Dice Da igual donde esté Dice Claro Es que fíjate Está Ya lo hablamos el otro día La drinja Que está Rodgo Más luego Añadidos Porque habrá miles de añadidos Aquí Creadores de contenido Que son amigos de esta gente Y tal Pero ya Está Los casters de la RP Claro Y bueno Y los jugadores también Que también se Lían Pues va a estar Rodgo Álvaro de marca Albaronio Venturini Meta Eso De periféricos Así Y alrededores Más luego Todo lo que se junte allí Porque allí se va a juntar Va a ser espectacular Va a ser espectacular Nosotros fíjate Cuando fuimos en el drinja de invierno No salieron por la noche al final Sandrino y Albaronio Se quedaron en la habitación Pero es que venía la gente A las diez y media de la mañana Cuando nosotros ya habíamos desayunado Y nos disponíamos a ir otra vez a la feria A cubrirla A ver Ahí hay dos pensamientos Las diez y media de la mañana Puede ser muy pronto O muy tarde Claro Estoy totalmente de acuerdo Depende de pa' qué Estoy totalmente de acuerdo A mí Chico ¿Qué quieres que te diga? Yo voy Voy a ir Pero voy a ir Y me voy a volver En el mismo día Y allá se apañen estos cabrones Allá se apañen estos cabrones Como quieran A mí me da Oye, tendréis que hacer tertulia presencial De LoL ¿No? De los preferidos LoL Pues Habrá que hacer un algo Ya que estéis todos ahí Porque estará Catarsis también por ahí Estará Jordi seguro No, Catarsis creo que no está Ah, no va No, y tampoco está este Jordi Porque Jordi está en el Mascun ¿Sabes? Está aquí en Madrid No lo tenemos previsto Pero sí tenemos previsto Algo para Gamepolis Ah, vale Pero para la Newham No tenemos previsto Porque Alvaro Nio Va a cubrir para el plural Y para la razón Ya Meta está con Movistar Riders Venturini está con Bison Álvaro está para Marca Gaming En fin Que cada uno está a sus cosas Entonces No No lo he propuesto Rodgo que haga su cobertura Sí que es verdad que irán juntos Porque Alvaro Nio y Rodgo son inseparables Pero Pero bueno Aunque se echarán una mano Porque Alvaro Nio siempre ayuda mucho a Rodgo Porque Alvaro Nio se mueve muy bien por las ferias Pues Aún así cada uno está haciendo su labor ¿Sabes? Por periféricos Por periféricos puramente Nada más que Barroco Yo le echaré una mano el sábado Pero me vuelvo enseguida Y ya se queda él Y ya se queda él En la primera jornada de Superliga Cubriéndolo Allí con la gente Y luego ya Pasan la noche Y por la mañana Que haga lo que le salga la polla Porque ya no Porque cuidado Que Rodgo Cuidado No, no Es que Rodgo yo lo he visto En Gamers Llegar Durmiendo una hora Y ponerse con el micro Al trabajar Sí, como si no hubiera pasado nada O sea que Cuidado Cuando llegue Se vuelve a poner otra vez Hace sus entrevistas Y como Pues nada Seguimos Al día siguiente Se duerme en 16 horas Para recuperar Las 8 horas de cada día Y ya está, hombre Es lo que tiene ser joven Tío, yo no lo aguantaría ya En otra época sí En otra época yo me he ido de fiesta Y he ido a competir Porque yo competía en bicicleta En mi época Y yo me he ido de fiesta He competido Y en alguna ocasión Hasta he ganado Jugar Bueno Sí, sí Tienes 19 años Jodido Con 19 años Se pueden hacer esas locuras Pero ya no más Pues sí Bueno Tenemos Circuito Tormenta Ahora se está decidiendo Varias cosas Una es Quién va a ganar El Circuito Tormenta Cuya final es precisamente En Gamépolis Allí estaremos Para cubrirlo también Nos vamos Sandrino y yo A cubrir A cubrir Gamépolis Ahí sí que hacemos noche los dos Y Y el All Party Que ya han salido equipos Y Bueno Pero primero si te parece Empezamos con 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 la final Porque A ver si he entendido bien Ya hay un equipo que está esperando Que es Wygers Y hay otro que está esperando abajo Y hay otro que Vamos a ver quién está abajo Para que se una a Wygers ¿No? Y de momento lo de abajo Está disputado Tío Sí, está todo muy disputado Una cosa Quería hacer una cosa Antes de que Habláramos de El Tormenta Y nos llevamos Todo en el All Party Y tal Quería darle enhorabuena a Álvaro Ya que está por aquí Que lo he visto Por la nominación En los Esports Vlive De Bueno, no sé si le mandarán a A ¿Dónde son? En Tenerife No sé si le mandan a Tenerife Pero enhorabuena Si le mandan a Tenerife Es que ha ganado Yo ya se lo dije No, bueno A ver, pueden mandar No sé si todos los nominados Los pueden mandar El año pasado Por menos no El año pasado Solo mandaban al campeón O sea, tú podías ir Claro, tú podías ir Tiene buena pinta Aunque en verdad que es complicado Pelear con la PSTG ahí Es difícil Bueno A mí Ya sabes cuál es mi opinión En esto Mi opinión es que Para mí Tanto los nominados Como los no nominados Son los mejores del mundo O sea, pero bueno Lo acabamos de demostrar Ahora cuando 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 hemos hablado De la Nijab Volvemos a hablar De la Superliga Y volvemos a ver A los mismos Y dentro de los mismos Muchísimos Sois de periféricos Con lo cual Yo me siento orgulloso De tener este equipazo Y de formar parte De este equipazo Lo de Albaronio Creo En mi opinión En mi humilde opinión Está muy merecido Sinceramente Y sabe Albaronio Que se lo dije Eche de menos Que no estuvieras tú No 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 por nada Sino porque tú Habías estado también Participando dentro Del proyecto Y por tanto Pues podías haberte dado Más conocer Que nuestro caro La Lolero Que también estaba nominado Ya Pero no No porque considere Que uno es mejor Que otro Todo lo contrario Para mí Sois todos Grandísimos Profesionales Pero Sí que es verdad Que bueno Al final Es un reconocimiento Pero también Os digo una cosa Mario Sois muy jóvenes Todos Estáis haciendo Muy buen trabajo Y hay dos cosas Una Los resultados No siempre Vienen en forma De premios El poder participar Como participas Tanto Álvaro Como tú En los premios De Circuito Tormenta En los premios De la LVP Yo lo consideraría Como un verdadero premio Mario Y creo que lo hacéis muy bien Y creo que eso Es algo merecido Y el futuro Que os espera Es impresionante Yo solamente espero Que se haga justicia Con todos Pero no en los premios En el mundo profesional En el que vivimos Que es un mundo difícil Pero que creo Que lo estáis haciendo Muy bien Lo digo sinceramente Pero vosotros Raquel Rozgo Yo creo que también A mí me faltó Raquel En las nominaciones Bueno pero las nominaciones Al final Fueron personas Que las nombraron Entonces ahí No podemos echar la culpa La propia Raquel Se puede haber nominado Quiero decir que Al final Nosotros Sinceramente Este año No hemos luchado En absoluto Por que nos nominaran Ni por estar El año pasado Sí Pusimos mucha ilusión Este año Porque consideramos Que no son nuestros premios Nosotros estamos jugando A otra cosa Pero Aunque juguemos A otra cosa No significa Que seamos peores Que los grandes Y sabes que te lo he dicho A ti Se lo digo a Iñaki Y a quien sea Dice Yo estoy por casa Pues hemos hablado de Que amigas Mario No Que amigas Álvaro Espera No Ya está Pero es que Hay que ponérselo ¿Qué hacemos? ¿Se lo ponemos o qué? Venga repite Es que ahora ya está en casa Tío Ahora ya He sacado tu Tu cosa más Íntima Ultra Giants Ultra Giants Además muy bien Faustino Y si le metemos aquí Que nos cuente Cómo ha decidido Hacer tal obra de arte Pues si quieres Sí Yo encantado Que lo diga Si lo sacas en el VVP Le petas el MD a Álvaro Bueno Bueno Si lo sacas en el VVP Pasan dos cosas Bueno tres Le peto el MD a Álvaro Le peta la cabeza Le peta la cabeza A alguien del VVP Y a mí me echan de mi trabajo Esas son las tres cosas Que pasarían Otro día me meto sin problemas Sí Tienes que venir un día Otro día nos haría Muchísima ilusión Tío Pero la verdad Es que efectivamente Se darían muchos condicionantes Con lo cual yo creo Que con que quede aquí Ya lo hemos visto Y ya está bien Queda gracioso Ahí nuestro Carola Qué crack Bueno Está muy gracioso Lo que sí deberías de hacer Ultra Giants Te lo digo en serio Es ponerlo en un tuit Tío Porque es que este tuit Macho O sea Este tuit es de premio Macho Dice Zap Yo lo veo Word Pero bueno Allá cada cual Con sus prioridades Hay que comer Zap Hay que comer Yo me lo pasaría muy bien Pero Mira, mira Ha caído Va, va Os lo pongo Cuidado Cuidado Que tenemos tuit Tenemos tuit Macho Tenemos tuit Este tuit Tiene que estar nominado Si no lo nomina nadie Lo lo miro yo Porque es que este tuit Es muy bueno Desde luego Tío Bueno Bueno Venga Vamos al lío Porque ya hemos dicho Que en el Upper Racket Está Wygers Esperando Correcto Han pasado muchas cosas Y han pasado muchas cosas En el Lower El último lunes Día 26 Que hablamos ya de De este De este torneo Este Súper torneo De hecho Porque es larguísimo Que Ha montado el Tripo Tormenta Como es Que es De hecho es el último torneo Del año Hablamos de Que Bueno De los Partidos que estaban dando De que Hicimos que Comijo fuera El Lower Racket Y que Obscure Tiraba para delante Finalmente Obscure Que es una de las Revelaciones de la temporada Porque Ganó a Tim Akoako También en la siguiente ronda Pero Se encontró Con Weigers En las semifinales Del Upper Racket Y Como podemos ver Está en el Lower Racket Y Tingalaga Que A ver Es el equipo Que a priori Tiene que Aspirar a la gana Del torneo Se Llevó La segunda ronda Contra Kirin Se llevó La tercera Contra Mid Pero No pudo En la gran final Contra Weigers Que Ahora mismo La gran final Del Upper Racket Contra Weigers Y Ha caído El Lower Racket El resto Obviamente Los que no son En Weigers Están todos En el Lower Racket Que es el que Tenemos aquí debajo Y es el que Nos concierne Porque ahora ya Solo quedan Aparte de Weigers Y Galaga Otros cuatro equipos Con vida Esos cuatro equipos Son Bueno La revelación Del torneo Ya lo he dicho Obscure Que Tiene unos nombres Muy buenos Sinceramente Tiene nombres Que son para Liga No era esperable Que estuviera Claro Sinceramente Yo creo que No era ni esperable Que tuvieran El equipo Que tiene Claro Es que el equipo Es un equipazo Es que claro Es que si lo miras Jugador a jugador Igual ese equipo Es que eso te compite En la Liga de Radiante Pero bueno Esperemos ver el año que viene Por favor Yo espero que Dani Pueda jugar la Liga de Radiante El año que viene Porque A ver La tiene que jugar Sí o sí Ya te lo digo Claro Pero lo que pasa Es que No sé si podrá Por tiempos de trabajo Y tal Que este año Creo que no podía Sí porque Dani ¿Dani dónde acabó? Porque ha pasado Dani estuvo en Equizers Luego pasó por Kumijo Luego pasó por Por Imperium Puede ser Puede ser En otro equipo Y luego Ha acabado en Obscure En ese Dream Team Que ha montado en Obscure Y bueno Claro Es que la verdad Es que En lo que es la temporada Del circuito tormenta Ha sido el jugador Que todos los equipos Querían tener Y por eso ha ido rotando Sí ha ido rotando Pero además Pero ha ido rotando Y todos los equipos En los que ha estado Cuando estaba Ostras Estaban ahí O sea Es que estamos hablando De equipos top Es que equipos Que han estado ahí arriba Y que se han jugado Sí equipos de nivel Sí sí Desde luego Bueno Hoy precisamente Están jugando La tercera ronda Del Lower Racket Voy a mirar Cómo van En un segundo Sí porque Se enfrentaba Obscure A Tina Kuaku Tina Kuaku Y que también Nos ha sorprendido Muy agradablemente Con el roster Que ha presentado Porque ha presentado Un roster súper potente A pesar de Las bajas Sí que es verdad Que ha cambiado bastante Ha ido cambiando A plazos Y a trozos Pero Pero sí que es verdad Que el roster Es bastante potente Y están ahí Y se enfrentan Pues a Obscure Que es un partidazo Aunque pueda parecer Que no Es un partidazo Y luego por el otro lado Está Midgaming Y Kumijo Que Ostras Vaya También vaya dos ¿No? Kumijo Recién ascendido A Liga Radiante Contra Mif Que es un La verdad es que son Encuentros ya De altura ¿No? Yo no despreciaría El Oscure Tina Kuaku Porque efectivamente Como bien ha dicho Mario Es un equipazo Son equipos de Liga Radiante O sea Oscure O sea El club no Porque obviamente No está en la Liga Radiante Pero los jugadores sí El roster Es evidente Liga Radiante Y luego el Mif Contra Kumijo Pues Kumijo Ha ascendido a Liga Radiante Y Mif Ha tenido Un final de temporada Relativamente bueno También Sí, sí, sí Ha ido Ha ido bien Bueno Están mirando He visto que Mif ha ganado Un mapa Kumijo No sé exactamente Cómo van Porque no lo No lo pone Flecky Sí Si lo veis en el chat No lo contáis 1310 Kumijo En uno de los mapas No sé en qué Otro canal de Twitch Se está dando Porque Porque pensaba Que era el de Bansic Pero no No lo está dando Bansic No No sé si se está dando Igual BBG Para zoarle aquí Si alguien lo sabe Y me lo puedo poner en el chat Si no lo busco ahora yo Pero vamos Básicamente Son dos partizos hoy Quedarán mañana Para una semifinal Del Logo Bracket Que decidirá Quién se enfrenta A Tingalaga La verdad es que Hueso duro Para la gran Grande Ya lo ha publicado La portada A ver Portada de marca De marca gaming Alternativa De hoy Qué grande No vaya Arroba Marca gaming No que ahora Lo va a ver mi jefe Y eso sí que va a ser Terrible parado Ay No A vuestros lado La roba La culpa es tuya Por intentar apretarle ¿Pero cómo que firma Mario En vez de 13 Cabrón? Bueno Está gracioso Se está descojonando Bueno Está muy gracioso Sí Es muy bueno Bueno Iñaki Llámanos Llámanos A mí que no me llamé A mí que no me llamé Por lo que sea Que te explica Que te explica Mario Por qué ha escogido Esta portada A ver Tengo práctica En explicar portadas Pero Está Te superas a ti mismo No necesito Mucha explicación Tampoco Al final No, no Yo creo que Es muy evidente Es muy evidente Digo lo que contra ella Hashtag Amigas Alvaro Y ya está Bueno, bueno Pues nada Nos hablará Iñaki En la vieja Este no nos dice la palabra Cuidado No Cuidado Es un cachopan Ahora Eso sí Álvaro va a ser el protagonista En la vieja Hombre Siempre lo es Siempre lo es Pero Pero Lo va a reventar Lo va a reventar Qué bueno Es que es muy bueno El tweet Sí, sí, sí En fin Dice Pero ¿Cómo que ¿Cómo que firmo yo? Dice En fin Bueno Sigamos Correcto Intentando mantener La compostura Dice Bueno Dice Vaya dándome el premio Mejor tweet No Hostias La verdad es que El que supere ese Tela El que supere ese Tela Ah Vale, vale, vale Una cosa Estoy dándome cuenta Ahora mismo De que De que pasa una cosa Que es Que el partido Entre Mib Y Y Y Y comijo Y comijo Ha terminado ahora mismo Acaba de terminar ahora mismo Porque Se han tenido que aplazar Porque razón Pero lo ponían Hace unas horas En el circuito de tormenta Vale Así que Bueno Se han jugado los dos partidos Y me dispongo a Ver cómo han quedado Vale O sea que ya Están los dos terminados De Supongo que sí El Pearl Que es el primer mapa Del comijo contra Mib Lo ha ganado Comijo Creo Remontando a Mib Si no me equivoco A ver 11-8 Vale Y Sí Efectivamente 13-8 Ha ganado Comijo A Mib Y va ganando Mib En el primer bando Pero Han remontado Los Los actuales campeones Del Del El circuito de tormenta Como tal Sí Y en el segundo mapa Pero claro Esto no En el segundo mapa Ha tenido que ganar Pues no sé quién habrá En el segundo Claro Ha tenido que ganar Mib Claro Efectivamente Porque si Comijo Ganó el primero Y ha ganado el tercero Mib Han ganado Mib 2-1 O sea Se lleva la eliminatoria Mib Sí Correcto Mib ha ganado 12-13-7 Creo El segundo mapa Que es el Fracture Es que claro Esto Chicos Sería mucho más fácil Si este torneo Estuviera en VLR Pero como no está Ya Pues estamos aquí Lo vemos ahí A nuestra manera Y efectivamente El último mapa Ha sido Victoria para Mib 2-1 para Mib Está en la Final del Low World Racket Sí Bueno Semifinal Del Low World Racket Y no sé cómo ha quedado El otro partido Porque no sé En qué canal ha sido ¿Pero se ha disputado O se disputa ahora? Se ha disputado a las 5 Debería haberse disputado a las 5 A ver Voy a ver si Los equipos han puesto algo En su cuenta de Twitter Matchday Pues Ahora Obscuro no ha puesto nada Claro El que se ha aplazado Ha sido El Mib El de Mib Correcto Efectivamente Y entonces ya ha terminado Y al final se lo ha llevado Mib Sí Y Timacuaku Ha dado la sorpresa Vamos a decir que ha dado la sorpresa Porque al final ha ganado a Al equipo de estación de revelación Pero Timacuaku ha ganado 2-0 A Oscuro Hola Willy ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? Así que Así que bueno Timacuaku Que se planta como un También un hueso duro de ROEL A ver tío Timacuaku tiene un roster Está Yo me he quedado flipado Vamos Yo estuve hablando con Mario El otro día Por otro tema De hecho Los vamos a ver en Gamepolis Y Porque damos O sea yo Apuesto porque esté allí Apuesto porque Sea un Un Timacuaku Con el permiso de Galaga Pero apuesto porque sea un Timacuaku Sí Guayguers Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver Porque está la cosa interesante La verdad es que ahora Ostras Enfrentarse un Timacuaku Contra un Mib Va a ser un partido Súper interesante Yo sigo viendo de favorito A Timacuaku Lo que pasa es que Galaga Tío Es que yo Cuando juega Galaga Son palabras mayores Tío O sea Tiene que jugar más Galaga Para ganar el otro Pero Pero va a ser Un O sea Un partidazo Un partidazo Sí Vamos a disfrutar un montón En este lower market Entre Tim Galaga Y el que gane De Comijo Y De Comijo Perdón De Akuaku Y de Y de Mib Sí 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 O sea A ver Ahora mismo ya el torneo Es básicamente equipos de Liga Rediente Y obviamente el nivel Ya es el nivel de Liga Rediente Pero es que la verdad es que Muy muy bien Todo el torneo Y ahora mismo ya es Una O sea Ahora ya el nivel es muy alto Sí Habrá que ver Eso Si Galaga Cae Porque Porque bueno Yo veo a Mib muy muy fuerte Más fuerte de lo que he esperado Sinceramente Sí 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 Y Akuaku Claro es que tiene un nuevo equipo O sea Akuaku Es otra cosa Comparado con lo que verán En Liga Rediente Pero están bien Yo no sé Yo la verdad es que Los veo bien Tío O sea Están súper ilusionados Con el proyecto Y Nosotros desgraciadamente No vamos a poder continuar Patrocinándolos En esta segunda En esta siguiente temporada Ya Lo hemos hablado con ellos Pero Pero bueno Que nos tienen en el corazón Y La verdad es que Nos sentimos muy honrados ¿No? De haber Les acompañado en este proyecto Y nos Nos alegra mucho El hecho de que continúen En esta buena senda A pesar de las dificultades Que han tenido O sea Yo la verdad es que Muy bien Muy bien Estoy Yo creo que Las finales de Circuito Tormenta Son siempre espectaculares La final en Gamepolis Este quien esté Va a ser yo creo que Espectacular Vamos a disfrutar muchísimo Y Y va a ser uno De los momentos estelares O sea Yo ahí sí que Vamos a disfrutar un montón Y estoy deseando Deseando que Que verlo ¿No? Allí ya En presencia Que vamos a estar allí Sandrino y yo dándole Y recordemos que también Que los dos equipos Que ganen Que llegan a la final Perdón Se llevan Ya el hecho De jugar en la CrossFit Eso es importante Efectivamente Que se van en noviembre Para Barcelona A la UBIT Y ahí Se disputa La No bueno Habrá unas previas ¿No? En la CrossFit Creo que Antes de llegar Al UBIT Sí Supongo que sí 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 O sea que Todavía no está garantizado Que vayan a Barcelona Pero bueno Oye Tienen la posibilidad De ir allí Que eso sí que va a ser Yo sinceramente Este año Creo que va a ser Mario Lo dije el otro día Creo que va a ser La hostia El UBIT O la CrossFit En general La CrossFit Y el UBIT Pues no lo sé Yo creo que Si se hacen O sea Creo que El año pasado Se cometeron errores Si se han tomado En cuenta Esos errores Si se han cumplido Se han arreglado Tiene muy buena pinta Es un buen Es un muy buen Evento Sí Sin duda Sin duda Bueno Veremos a ver Qué pasa con esto Con esto Del lower bracket Para ver quién se enfrenta A Wygers Allí en Málaga Pero Ha habido Otra gran noticia De hecho Se han hecho Equipos Específicamente Para Para apostar Por la Uparty Uno de ellos Uno de nuestros Equipos patrocinados Que es Equipers Que con Equipers Termina nuestro patrocinio Ahora a finales de julio Y resulta Que me llama José Y me dice Mira la que hemos montado Equipers Kirias Con Imperium Libia Con Serper Viboras Con Malayon Laures Con Cojonudas Clarsidas MFC Y Unicorp Spurs Tela Los dos grupos Que van a Bueno Van a formar El lower party game changers Que va a estar Súper 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 Interesante Sí Y con un buen nivel Muy buen nivel La verdad Sinceramente Creo que A priori Un Madlion Sobre Debería ser Uno de los equipos Que debe estar más fuerte Si no Sí Aunque solo sea por El Nivel y el apoyo De la organización Que pueden tener detrás Obviamente Pues ya De por si suena mucho Pero bueno Hay cositas En el resto de equipos También En realidad Yo no me fiaría mucho Porque O sea Es que está Imperium Está Equations Y está Serpes Y estos son listos Estos saben los que se hacen O sea No digo que los rosters A lo mejor se puedan equiparar Con el de Malayos Que efectivamente Seguramente Un roster Pues es de puta madre Pero Ostras Es que estos Alguno te da la Te da la sorpresa No sé Yo creo que va a haber Sorpresillas todavía Y en el grupo 1 ¿Cómo ves a la gente? En el grupo 1 Sí Quizás diría Clash En el grupo 1 No lo he visto tanto No yo sí que Pero sí Diría que igual Clash Sirax Son las que más Las que Deberían De ser Más fuertes Tenemos las finales También en Gamepolis Correcto Con lo cual Pues efectivamente Veremos a ver Y os mantendremos Informados allí Estaremos en Allí en directo Vamos No sé si nos dejarán Hacer algún directillo Porque En principio Sí que suelen dejar De hecho No descartamos Hacer algún directo En Dreamhack Con 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 Rozgo Pero sí que es verdad Que Que Algo haremos Algo haremos Por Por allí Para Porque la verdad es que Tanto Dreamhack Como Galen Mepolis El año pasado Nos dieron todo tipo De facilidades Y nos sentimos súper bien O sea Súper cómodos Con Con Cómo nos trataron Y las facilidades Que nos dieron Pudimos estarnos Nosotros tirando en directo El año pasado En el invierno Y en Gamepolis También todo tipo De facilidades Con Con los creadores Y creadoras de contenido Con 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 los top De los De los clubs Y la verdad es que Fueron dos ferias Donde nos sentimos Como en casa Y aquí pues bueno Esta oportunidad De tener El All Party Game Changers La final es Pues oye Pues es bonito también Para dar un poco De visibilidad Pues al Amateur femenino Que yo creo Que se lo merece Y que nos gustaría Pues también Unirnos Al propio Circuito Tormenta En la potenciación En el fomento Del deporte femenino Dentro de Bueno No sé si llamarlo Deporte Pero bueno De ahí sí que El juego femenino Dentro de los sitios Sí Hola Sandrino ¿Cómo estás amigo? La comunidad Del balón femenino Sí Al final Sandrino entra por Twitch Porque como Como por Tito No le hago Ni puto caso Que hijo puta Dice Bueno voy a entrar por Twitch Que así Ahí sí me hacen caso Es que el pobre Siempre entra por Tito Saluda Y como Tito Lo veo a ratos Nunca le saluda a tiempo Qué grande Gracias Sandrino Era soy por Twitch Hombre claro Ya te digo Por Twitch no hay No hay opción De no contestar Claro por Twitch Es que como lo tengo En pantalla Va entrando ahí El chat Correcto Grande amigo Grande Bueno Por decir un poco más Sobre esto Aparte del hecho De que la campeona La ganadora Tiene una plaza En Game Changers Contenders Que es el torneo Previo A la liga femenina A la máxima liga femenina La Game Changers El OCT Game Changers El torneo comienza Este 5 de julio Este 5 de julio En el que tendremos Los dos grupos Las dos fases de grupos Lo cual me parece un poco O sea Según veo aquí Se van a jugar Las dos fases de grupos Enteras En ese día Sí A B U 1 O sea Va a ser un B U 1 Por grupo vaya Por partido Perdón Y los días Bueno 11 de julio El 11 de julio Va a ser las semifinales Y la gran final Pues como decimos En Game Police Bueno pues Nada pues Game Police Efectivamente No tiene este año Por desgracia La Spain Nationals Que echaremos Mucho de menos A Meta Como Que por cierto La Game Police Se está pidiendo Casters Para los distintos eventos Y creo que Meta Es una de las cosas Que tenía yo pendientes Hoy para preguntarle De si se va a presentar Porque comentaba Claro Que él echaba de menos El año pasado Que lo hizo fenomenal En la final Del Spain National Fue espectacular Espectacular Y la verdad es que Este año Sinceramente Lo vamos a echar de menos Sí que es verdad Que va a sustituir Lo del circuito de tormenta Con el All Party Que lo van a montar De puta madre Y ya La final del circuito de tormenta Que ese ya fue El año pasado También Pero Pero esa final Del Spain National Hostias Con estos casters De primer nivel La verdad es que Mola también El ver Otra de tiritos Pero bueno Estaría guay Que Meta estuviera Casteándolo Y espero que Que se pueda conseguir Un buen equipo ¿No? También te digo Espero que el equipo Tendrá que estar a corto También Al dinero que tenga La organización Para Para pagar Estás Está tocando Está tocando Una marzana Podría Espero que no pase Espero que no pase Dentro de la organización Espero que no haya Luego quejas Ni problemas Con los pagos A los casters Estaría feo Sinceramente Que se presentara Gente como meta De ese nivel De profesionalidad Y luego no se les pagara Así que Claro A ver Es que Yo sé que Ha habido interés Por parte De De Casters De primer nivel O sea Nuestro compañero Teji De Royal También Se ha interesado Meta Sé que está interesado Yo no sé al final Si han Enviado La solicitud O no Pero Pero sé que están Interesados Claro Estar con esa gente De primerísimo nivel Y no Darles una cierta ayuda O tal Pues hombre No sé Es que al final Y más que nada Si la prometes O sea Quiero decir Ya Ya Es que no sé Las condiciones Tampoco Claro Yo tampoco No Pero Efectivamente Yo de los sports No sabes nunca No, no, no Pero hay que ir con transparencia O sea Esto hay que ir con transparencia Que es algo que Que defiendo Y defenderé En este sector En el cual Vamos mucho a contracorriente Mario Y tú lo sabes Muchas cosas Por desgracia Tú lo has dicho Por desgracia Vamos muy a contracorriente Muchas cosas Pero bueno Algún día Conseguiremos cambiar el mundo Y si no Pues nos moriremos En el intento Pero Con orgullo Bueno tío Pues Nada Yo creo que Mira al final Se nos ha hecho Las 9 y media Tío Como te he dicho Sí, sí No me gusta aquí De charla Pues ha estado Ha estado muy bien La verdad Es que Bueno Sandrino Espérate Sandrino ¿Tú me ves cara De caer en esa pregunta? ¿Tú me ves cara? De que voy a caer en eso Mira, te pongo en primer plano Dirígete a Sandrino ¿Sabes? 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 ¿Con qué sigo tú? ¿Con qué sigo vas a tener un accidente? Con un blaster Sandrino Con un blaster Oye, espera Me he emocionado tanto Que me he puesto en primera cara Espera Mira, Altaña Se parte el culo A ver, Sandro Vamos a ver Un viejo como yo En un momento de despiste Con estrés de trabajo Puede caer Que efectivamente caí Porque es un viejo puta Y me pilla Cuando más estresado estoy Y viene a contármelo De la dirección Es un cabrón Pero a ver Pero aquí Estamos relajados ¿Tú crees que vamos a caer? Dice Pues te lo caí a cada momento Pobrecito Sí, sí Es que es un hijo de puta Qué malo No, es muy malo, tío Mira, estamos con temas serios O sea, estamos ahí en el culo Dándole callo Y estoy yo en una esquina Y él está lejos Pero hablamos a voces Sandrino, oye, mira esto Oye, Sandrino, lo otro Pues entra a media empresa Y claro, qué lo que ocurre Que el tío viene todo serio Como para solucionarme Como para solucionarme el problema Y me viene Con lo de la tía Con lo del accidente Sandrino, Sandrino Te voy a emplazar Para dentro de Una horita Para que en mitad del Del programa de De Royal Les cojas Y les digas Oye, oye, oye Pongas por el chat Como en mayúsculos Oye Yera Romero ha tenido un accidente Alguno Alguno se la come Fijo Que si se la come Ya te digo que se la van a comer Fijo Fijo Y yo Y yo Espero que no se lo chimes Willy Callaselo No se lo chimes a ti Willy, por favor Tenemos clip Tenemos clip para ganar El premio de los periféricos Por Dios Por Dios, Willy No lo chimes No, no, no ¿Quiénes vienen hoy? ¿Quiénes vienen hoy? ¿Quiénes vienen hoy? Pues hoy viene Teji Viene Uy, Teji Jack Que se lo ha cambiado A Santi Viene Teji Viene Jack Viene Paco Como no nos gusta hablar Ya verás Ahora que estamos ahí Súper estresados Diciendo cosas ahí A tope Y me falta uno, tío ¿Quién viene más? Claro ¿Tú vienes hoy? Sí, creo que si no Ah, no lo sabía tú Porque no viene el miércoles O sea, yo sé Yo sé que estaba Un día sí, un día no A ver Puede ser que no venga hoy A ver, espérate Qué desastre, tío Qué desastre Ah, bueno Ahora no me he cargado el PDF Pero Hoy es día 3 Sí, Mario Mario, pues estás tú Te da tiempo a cenar Perfectamente Vale, vale Pues Vale, pero tú tampoco digas nada Que tú vas a verlo No, 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 no Yo Yo solo Te vas a despojonar Cuando caiga Solo voy a Como caiga alguno Me voy a levantar Y la puerta que tengo ahí atrás Me voy a ir Voy a hacer así Y la voy a cerrar Dice Willy Que qué se lleva por el silencio Porque te llevas El poder disfrutar en primera persona Del clip del año No, Willy Fuera coña Tengo ahí Vuestras cajas La de tus dos jugadores Y la tuya Si quieres que te la mande No, es que me dijo Tecky Dice No, déjala así y eso Que se las damos en Madrid Pero si quieres que te las mande Willy Fuera coña Mándame un MD Con la dirección Y te las mando Que las tengo preparadas Las tengo preparadas ahí Para Para Dice Si cae alguno Nos pagas 50 euros Una leche Hombre Pero sí que os invito No, no Pero os invito a un agua de milagro Sí Os invito a un agua de milagro Cuando nos veamos Bueno Pues nada Va a estar divertido Va a estar divertido Mario Nos despedimos Pues bueno Que nada Que un placer Haber estado aquí Hoy no había Había cosas que contar La verdad Había bastante cosas que contar Pero Tampoco eran Por así decirlo Muy técnicas A la hora de hablar de Valorant Y era más emocional El tema de Kase Y más interesante El tema también del El circuito del Metal Game Changers En cuanto a Crecimiento De la comunidad Pero O Bueno Pues sí Lloraremos todos Lloraremos de risa Sí, sí, sí Desde luego Desde luego Desde luego Sí Y bueno Pues eso Que ha sido un placer Estar aquí Un día más Hoy En un programa Face to face casi Especial, sí Por las circunstancias Pero Pero que bueno Que espero que Pronto cambie la situación Para Ventu Que le mandamos un abrazo Muy fuerte desde aquí Que Se lo merece Se merece Se merece mucho más De lo que le están dando Y desde luego No se merece para nada Lo que le están haciendo Que espero que La gente Que le esté dando Esto a Ventu Pronto Consiga también Lo que se merece Que quedarse sin trabajo Y Que bueno Que todo Siga viendo igual de bien Que si no puede estar Meta en este caso Es porque está malo Pero bueno Si meta no puede estar Generalmente es porque Raiders está yéndole bien Las cosas y tiene cosas Que hacer meta con Raiders Así que Si no puede estar aquí Mejor Si Raquel no puede estar aquí Es porque está trabajando también Así que Perfecto Sí El tema de Ventu Nuestro más firme apoyo Porque además de ser Compañero de los periféricos Es amigo Y la verdad es que Siendo objetivos Quitando el tema Compañerismo Y quitando el tema Amistad Ventu es un Grandísimo profesional Yo le he admirado Desde que le conocí En Weigers Sabéis que yo Tengo participaciones De Weigers Y compré en parte Por los grandísimos Profesionales Que había ahí Estaba Meta Estaba Ventu Estaban grandísima gente Que apostaba Por un proyecto Que al final No salió Como se podía esperar Pero Les dio la oportunidad En que en este caso A Ventu De estar en En Heretics También una temporadilla De coger experiencia También con ellos Le dio la experiencia Meta de ahora Estar en Movistar Riders Y Ventu esté donde esté Va a demostrar Lo bueno que es Con lo cual Independientemente De cuál sea El futuro De su actual equipo Que como equipo Deseamos lo mejor Le deseamos lo mejor Bueno Como equipo Como equipo Digo Como A los profesionales Que están dentro De A los profesionales Que están dentro De Bisons Y que no tienen Nada que ver Con la situación Que se está viviendo En Bisons Sí Es que Casi que no les deseo Lo mejor Porque sé Que lo van a conseguir Porque Es que están Primeros de Superliga Con la situación Que tienen Tela Es que tú Imagínate Que tuvieran Una buena situación Tela Es que es Increíble Tela Es que Que Es que demuestran A ver Mario Es que demuestran Ser unos grandísimos Profesionales Pero desde luego Pero luego Que haya Otras personas Que Que Menosprecien El trabajo Que O que lleven A la ruina A A A proyectos Tan chulos A mí es lo que me cabrea ¿No? Es lo que me cabrea Porque Al final Tú puedes ir A nosotros O sea Nosotros Nos vamos a ir A la ruina Pero Aunque Nos vayamos a la ruina Nos vamos contentos Nos vamos como compañeros Nos vamos Bien Pero Lo que no Lo que no puede ser Es Que encima Se quiera denigrar A grandísimos profesionales Y eso Efectivamente No lo vamos a consentir No lo vamos a consentir Y menos Con un compañero Nuestro compañero Se merece Lo mejor Es un grandísimo compañero No tiene nada que demostrar A todos Los que quieran Menopreciarles No tiene nada que demostrar Porque lo demuestra Día a día Como él dijo Un día El camino se hace andando Y se demuestra con silencio Con trabajo No con cacareos Con lo cual Los que cacareáis Al corral ¿Vale? Pero dejar A los grandísimos profesionales Que sigan su camino Y ante las adversidades Se van a crecer Estamos segurísimos Y nuestro más firme apoyo Para nuestro compañero Nos despedimos, gente Gracias por estar ahí Nos vemos Le voy a decir Ultra Giants Que se deje de meter Con dueños de equipos Que tuvo un problema El otro día Con los heréticos ¿Ah? Voy a decirme con nombres Alá, alá Cuéntame eso Así que que deje de meterse Con feos y con gente Porque luego Que luego le pasa Lo que le pasa Si me dice de cómo se ríe De cómo se ríe Nada Chao, chao Gracias Tuve una conversación Por MD Vale ¿Tú? El amigo No, Ultra Ultra Ah, Ultra Giants Bueno Si es que sois la polla Bueno, nos despedimos Ahora a las 10 y cuarto Los Felicéticos Royal Para darlo todo El análisis Y pronóstico De la próxima jornada La jornada 9 De la Queen's League Y de la Kiss League Hasta ahora, gente Adiós Bienvenidos a un nuevo programa De los periféricos y sports Solo Valorant Bueno, no has cogido Ningún apunte Como en toda la carrera Muchos nervios Hay muchos nombres Uy Es que yo llevo Cinco putos años Siendo fan de Raiders Claro Dale Às Cajos Dice S mediocre Tice M lambate